hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les da la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando las fotos de tu celular se ven de color gris negras o se ven borrosas para ello yo les traigo varias posibles soluciones así que te invito a mirar todo el vídeo para que intentes con cada una de las soluciones que te voy a dar a conocer la primera posible solución es que vayamos al menú luego vamos a la cámara y dentro de la cámara cuando estemos acá en la cámara vamos a darle en configuración en este símbolo que estamos viendo acá vamos a dar allí entonces ustedes van a buscar una opción que les va a parecer almacenamiento a mí no me aparece almacenamiento ya que no tengo ninguna memoria externa o memoria microsd ok solo guardo todas las cosas que tengo en mi memoria interna es decir la memoria del teléfono que van a hacer ustedes van a darle en almacenamiento y van a seleccionar en lugar de estar guardando las fotos directamente a la memoria microsd van a colocar la opción de la memoria interna ok esto es porque muchas veces la memoria microsd tiene algún problema y pues ustedes por ello o por ende les esté dando este error si no les funciona de esta manera pues vamos a darle en menú esta es la segunda posible solución a menú luego vamos a la parte de ajustes dentro de ajustes vamos a la opción que dice aplicaciones dentro de aplicaciones vamos a buscar la opción o la aplicación que se llama galería por la letra g vamos a darle en galería luego vamos a darle en almacenamiento vamos a darle en borrar caché y luego borrar datos y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera pues vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a buscar la aplicación que se llama cámara ok en la cámara vamos a hacer el mismo procedimiento almacenamiento vamos a darle en borrar caché y borrar datos si en dado caso no te llega a servir con esa tercera posible solución pues vamos a conectar nuestro teléfono en la computadora para que nos reconozca la memoria microsd cuando hayamos conectado el teléfono a nuestra computadora vamos a ir a inicio vamos equipo y a ustedes les va a aparecer por ejemplo en dispositivo en la opción acá donde dice dispositivo con almacenamiento extraíble les va a aparecer la memoria interna del teléfono y la memoria externa del teléfono que la memoria microsd entonces qué vamos a hacer vamos a darle clic derecho y vamos a darle en formatear recuerden que con esta opción a ustedes se le van a borrar absolutamente todos los datos que tenemos en nuestra memoria microsd si ya ustedes después de formatear el disco extraíble pueden utilizar algún programa para como el recuba para que recuperen todas las documentos fotos lo que tengan allí guardado entonces vamos a darle en formatear pero vamos a en vez de utilizar el sistema archivo ntfs vamos a darle en fact 32 y le vamos a dar iniciar y esperamos que se ocurra el formateo de nuestra memoria microsd que es lo que pasa muchas veces nuestra memoria microsd tiene algún tipo de problema entonces ustedes al formatearlo pues puede ser que corrija ese error si no te funciona de esta manera pues te recomiendo pasarle un antivirus ya que puede ser lo más seguro que tenga un malware o un virus en tu memoria microsd entonces por medio de ello ustedes van a poder seguir haciendo sus cosas normalmente y evitaríamos que siga ocurriendo este error si no le funciona de esa manera les recomiendo formatear el teléfono android a modo de fábrica ustedes lo que deben hacer es darle menú en ajustes en copia de seguridad y restauración van a darle allí van a aparecer unas opciones entonces le van a dar restablecer a modo de fábrica y siguen todas las opciones que aparecen allí pero recuerden que se le va a borrar todos los archivos o documentos que tienen en su teléfono android bueno amigos espero que les haya servido estas posibles soluciones son varias yo estoy casi seguro que les va a servir dime cuál te ha funcionado para que las otras personas sepan de que este vídeo si funciona compártelo con tus amigos en tus redes sociales en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego